¡Como no te voy a querer! ¡Como no te voy a querer! ¿Qué tal amigos de Análisis Pumas? Bienvenidos una vez más a este su canal. Esta vez para hablar de las declaraciones pospartido que hubo. Bueno, tras el encuentro decepcionante, insisto, lo mencioné en el Hablemos de Pumas, cada que los universitarios tienen para dar un paso, para trascender, para dejar todos esos fantasmas de una década, poco más de una década, sin conseguir un título, sucede algo, ¿no? Andrés Lilini y Alfredo Talavera atendieron a los medios de comunicación. Lilini habló justamente de lo que dejaron de hacer. No puso como pretexto las circunstancias, más allá de que, me parece, fue evidente que les costó adaptarse al terreno de juego. Y Alfredo Talavera, con palabras importantes, ¿qué se encontró dentro del vestidor cuando Alfredo Talavera regresó después de la goleada? Porque es una goleada, pudo haber sido mayor, incluso creo que le sale barato a Pumas. No los deja todavía con una pequeña pizca de probabilidad y se puede conseguir, se puede lograr. Entonces, vamos a ver qué pasa con los días. Hay un partido durísimo, complicadísimo, este sábado contra Cruz Azul. Los boletos ya están a la venta, desde 600 hasta los 1.800. Una locura, casi 800% subieron sus entradas en comparación al partido contra Montreal y contra Puebla. Y el próximo miércoles seguramente nos vemos ahí en Ciudad Universitaria. Mañana un vídeo más, pero mientras los dejo con las declaraciones bastante interesantes de Andrés Lilini y Alfredo Talavera. Saludos. Yo estoy convencido de que el fútbol va de lo individual a lo colectivo y cuando individualmente tenés niveles bajos, el equipo se resiente, más nosotros que necesitamos de todos que estén bien. Nos costó muchísimo adaptarnos a la cancha, a la pelota, pero después son 90 minutos que lo tenemos que sacar adelante. El primer tiempo fue muy malo, el segundo tiempo mejoramos, pero bueno, ellos son un equipo por algo, es el equipo que es, ¿no? Y por algo tienen al entrenador que tiene. Sabíamos de que los dos delanteros de área iban a ser muy contundentes si dejábamos que puedan maniobrar dentro de la área. Sabíamos de que el 10 era un habilitador y es un jugador muy bueno. Entonces, cuando, te vuelvo a repetir, cuando en lo individual nosotros no estamos a nuestras máximas capacidades, todos nos cuestan el doble. Tenemos que sacarlo adelante allá, claro, no pensar en la altura, sino por las formas que nosotros tengamos de jugar. Este grupo ha hecho estas cosas anteriormente, de sacar resultados tan adversos. No se puede vivir todos los días de eso, pero respondiéndote específicamente a tu pregunta, no es ni por el frío ni la nieve aquí, ni va a ser por la altura allá. Tenemos que tener las condiciones nosotros como equipo para volver a encontrar lo que fuimos en los partidos con Zapriza y golpear al rival rápidamente, porque es un resultado muy complicado. A la afición que, como siempre, nosotros nunca nos vamos a entregar, jamás. Es un resultado que a mí me golpea mucho, me duele. Tenemos que dar vuelta la página rápidamente, pensar en lo que viene y decirles que que sigan los que siguen confiando y los que han confiado lo siguen haciendo porque nosotros el próximo miércoles vamos a ir a buscar el resultado y le vuelvo a repetir lo que decía tu compañero. Este grupo sé que lo puede hacer. Golpeados, un vestidor totalmente consternado, frustrado. Cuando planificas algo y sale totalmente diferente, el jugador se frustra mucho porque ellos son los intérpretes y son los que primero se amargan. Pero bueno, la fortaleza necesaria para en 48 horas de a partir de mañana cuando llegamos a volver a jugar otro partido muy importante para nosotros en la Liga y pensar en la revancha de esto, que es algo que nosotros nos habíamos puesto mucho en la cabeza, no dejar pasar esta posibilidad internacional que tenemos de jugar la Liga de Campeones de CONCACAF. Entonces, necesitamos rápidamente levantarnos, te vuelvo a repetir, son fuertes, es un grupo noble, fuerte, que tiene dos desafíos por delante muy complicados y que los vamos a afrontar como siempre, los afrontamos. Que nos den siempre como eliminados y eso, bueno, es costumbre ya en nosotros, nunca nos tienen fe en nada y sin embargo salimos, siempre asomamos la cabeza afuera del agua y bueno, vamos a intentar con nuestros recursos y bajo todas las circunstancias volver a salir. Sí, no, simplemente que esto todavía no termina, ¿no? Obviamente platicamos conforme se va acercando el compañero y bueno, el que estuvo en ese momento, te platico en el último gol, ¿no? Alcancé a platicar con Mozo, alcancé a platicar con Ortiz, de que cuando se viva en esos momentos y que ya se va a terminar, teníamos que cerrar ese 2-0, ¿no? No podíamos estar abiertos, desafortunadamente nos agarraron abiertos, no tuvimos esa comunicación, ¿no? En poder cerrar mejor, más rápido, porque estando cerrados ese gol no nos lo hacen, pero hubo una pequeña distracción, una confusión y bueno, así es como cae el tercer gol. Eso es lo que se platica sin levantar la voz, ni mucho menos. Creo que no estamos para estar levantando la voz en estos momentos porque sabemos que todos, todos en el primer tiempo estuvimos mal, se mejoró un poco. Entonces yo creo que a veces es momento de sentir el vestidor, ¿no? Y no de estar levantando la voz. Esa es así la forma en la que nos hemos manejado y por supuesto el día de mañana se analiza el partido para que ya no nos vuelva a pasar, pero también a la vez olvidarlo, olvidarlo porque se viene un partido sumamente importante en nuestra liga y que debemos de sumar de tres.